El instinto felino de estos emprendedores nos podría llevar a escalar muy rápido su proyecto. Hola, tiburones. Mi nombre es Ana. ¿Qué tal? Yo soy Manuel y queremos invitarlos a ser parte de Pupi Fiber. Nosotros tenemos un gatito que se llama Señor Gato. Y durante un proceso de cambio de hábitos más sustentables, nos dimos cuenta de las grandes cantidades de arena que desechábamos del Señor Gato. Investigamos y confirmamos que esa arena que utilizábamos no era biodegradable. Y las arenas biodegradables del mercado son excesivamente caras. También nos dimos cuenta que las arenas convencionales contienen químicos que son potencialmente dañinos. El polvo que respiran cada que utilizan su caja de arena eventualmente puede dañar sus vías respiratorias e incluso las nuestras al momento de limpiarla. Además, hay que limpiar y reponer arena prácticamente todos los días. Después de probar y fracasar con todo tipo de opciones, descubrimos que en algunos países comenzaban a utilizar pellets de madera como alternativa sustentable de arena para gatos. Es así como nace Pupi Fiber, con la finalidad de crear productos sustentables para nuestras mascotas. Cat Potty es nuestro primer producto. Cat Potty es una arena para gatos que además de ser 100% biodegradable, reduce al mínimo los malos olores, es ultra absorbente y rinde hasta cuatro veces más que las arenas convencionales. Iniciamos con este proyecto hace seis meses, con la intención de primero validar el producto y el mercado aquí en México a manera de MVP. Nos encantaría colocarnos en puntos de venta como tiendas de autoservicio y tiendas especializadas de mascotas. Tiburones, estamos aquí dispuestos a ceder el 5% de participación en Pupi Fiber a cambio de $8,990 pesos. Tiburones, nos gustaría hacer una demostración para que vean cómo funciona la arena. Gracias. En este vasito tenemos arena aglutinante normal, que la pueden encontrar en cualquier supermercado. Y en este vasito tenemos nuestra arena Cat Potty. Vamos a vertir los vasos al mismo tiempo, a partes iguales de agua, para que vean el poder de absorción que tiene cada uno. Además de la absorción, todos los que tenemos mascotas, queremos evitar que nuestra casa, en nuestro depad, tenga olor a mascota, o peor aún, a arenero de nuestra mascota. Como podemos ver, absorbe mucho mejor los líquidos que las arenas convencionales, por lo que te permite que rinda más, hasta cuatro veces más que las arenas convencionales. Si se fijan, en pocos segundos, nuestra arena Cat Potty ya absorbió prácticamente todo el agua. Y esta arena, que es a base de arcilla, aglutinante, pues todavía no ha absorbido por completo el agua, no es tan absorbente como la de nosotros. ¿Cuánto tiempo dura eso? ¿Cada cuánto lo tienes que cambiar? Etcétera. Rinde para un gato adulto, una semana. Versus a las arenas aglutinantes de arcilla, tienes que consumir tres o cuatro kilos de arena por gato. ¿Y ese kilo dura? Diariamente tienes que retirar los residuos sólidos. Ok. Como función es que al entrar en contacto con la orina, se deshace convirtiéndose en un tipo de acerrín polvo. Ese tipo de acerrín polvito se va como abajo del arenero y lo puedes dejar hasta cuatro o cinco días, ese polvo, sin retirarlo y no va a oler absolutamente nada. ¿Cuál es el costo de los pellets contra el costo de la arena? Las arenas convencionales de arcilla aglutinante están entre 25 y 35 pesos por kilo. Hay ciertas arenas de arcilla que sí son biodegradables, pero están en 60, 75, hasta 100 pesos por kilogramo y nosotros estamos en una media de 40 pesos por kilogramo. ¿Y cuánto han vendido? Hemos vendido en seis meses 80 mil pesos. ¿80 mil pesos? Oigan, ¿por qué están pidiendo un capital tan menor? Esa cantidad realmente es simbólica. Pero yo te hago curiosidad de esa cantidad. ¿Por qué 8 mil 990? ¿Su número de suerte? No, lo que pasa es que ese fue nuestro primer pedido. Ah, ok, eso es lo que quería ver. Nos imaginamos que estaría padre que cualquiera de ustedes se sumara con esa misma cantidad con la que nos sumamos nosotros. Con estos 9 mil pesos realmente no están sumando capital, ¿no? Lo malo de eso es que el crecimiento es mucho más lento porque si no tienen lana, por ejemplo, para invertirle a marketing, a publicidad, en redes sociales, etcétera, la gente no los conoce, es más de boca en boca, pero es mucho más lento eso y entonces sus ventas van a crecer de la misma forma, ¿no? Muy lento. Yo lo que creo es que cuando vienen, se paran aquí, puedes llevarte al shark que te pueda dar ese smart money, pero que también te vaya a hacer una diferenciación en el sentido del dinero, el equity que se está metiendo para poder llegar a otro nivel. A mí estos deals no me gustan, yo por eso estoy fuera. Gracias. Gracias. ¿Por qué el 5%? Yo creo que un 5%, cualquiera de los que estamos aquí no se involucraría al 100% en esto. ¿Por qué sacaron ese 5% así de...? Si nos dan el 5%, no, es muy poquito porcentaje. Bueno, tiene el smart. Para entrarle con... Le teníamos un poco de temor al, híjole, tu evaluación está muy alta porque llegas muy poquito de ventas en seis meses, dijimos, híjole, mejor nos vamos con pasitos. Es por eso. Pero eso también te puede jugar en contra. Porque yo en mi caso, por ejemplo, estoy buscando proyectos que tengan una conciencia que ustedes lo tienen y hicieran buena presentación, pero también quiero ganar. Quiero ganar no en el sentido nada más económico, en qué vamos a hacer, cómo vamos a conquistar el mercado, cómo este producto se va a convertir en un producto ganador. Claro. Y si te vas muy bajo, entonces da la percepción que solamente vienes por conocimiento y que no están aprovechando la oportunidad para recibir el capital que necesitan para construir una empresa seria y una empresa exitosa. No estamos para nada cerrados a ese 5%. Evidentemente, sí, el porcentaje de participación de ustedes puede ser mayor y nos beneficia. Este, ¿qué vamos a hacer con 9 mil pesos? Es un tema como de ambición en el buen sentido. Eso preocupa. Yo creo que lo están haciendo muy, muy bien. De verdad, todo el tema del empaque, la marca se me hace padrísimo. Creo que su negocio tiene mucho potencial porque conozco muchos cuates que tienen gatos y sí he visto cómo lo limpian y todo ese rollo. Y creo que van por muy buen camino. Pero yo estoy fuera. Gracias, Alejandro. Ana y Manuel, más allá de todo eso, de los números, la evaluación, etcétera, me parece, a mí me da miedo que es un producto que se puede replicar fácilmente. No tiene barreras de entrada su negocio o este producto en específico, me refiero. Entonces, cuiden mucho eso. Para mí es un negocio con mucho riesgo por esa razón y yo por eso estoy fuera. Ok, gracias. Gracias. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho. A mí sí me gusta el mercado, yo tengo gatitos en la casa. Yo les hago ahora mismo lo que pidieron a pedir por el 10%, nada más para sentirme parte de la empresa y ya vemos de dónde sacamos la. Gracias. Gracias. A mí en lo personal me gusta entrarle a algo que me emociona, tanto como el producto como la visión de negocio, porque esas dos combinaciones me hacen emocionarme y me hacen apasionarme por los proyectos. Desafortunadamente, no me atraparon para este y además yo creo que Marcos les puede ayudar mejor para esto. Así es que yo estoy fuera. Les deseo mucho éxito. Gracias. Gracias. ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Buenísimo. Encantado. Gracias. Gracias. Mucho éxito. Felicidades. Suerte. Estamos muy contentos de haber conectado con Marcos y que le encantara y que entendiera el concepto y hacia dónde vamos y encantados de ser parte y colaborar juntos. Les faltó ambición, perdón, porque no lo van a hacer. Ahorita les metemos ambición. Hola. Hola, ma, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo les fue? Estamos muy contentos porque justo el tiburón por el que veníamos, Marcos, es quien se sumó al proyecto. Híjole, felicidades, felicidades. La verdad es que lo celebro muchísimo. Tanta visión que han tenido ustedes, que has tenido tú, gorda. No, estoy emocionadísima. Muchas gracias, ma. Un abrazote. Los quiero. Besos. Como tiburón, vengo a darte un consejo. Una gran inversión es suscribirte al canal de Shark Tank México. Da clic en el botón aquí abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!